Alcaldía de Estelí, trabajando por tu municipio. El revestimiento de las 44 calles en los distintos barrios de la ciudad de Estelí son el principal acceso para las familias de estos sectores. Lo sentimos, gracias a Dios, alegre porque estamos con las calles buenas de nuevo. ¿Era difícil? Era difícil, sí, porque se hacía muchas charcos, se ahondaban más los zancudas porque se aumentaban los charqueros aquí. Ahora ya no, porque ya estamos en las calles buenas, gracias a Dios. Gracias al buen gobierno nicaragüense, hubo la oportunidad de ver el mejoramiento de las calles que es de gran aporte para el transporte público. Ahora sí, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de la mejora de calles y para seguir adelante siempre. Estas obras son acciones que permiten que los beneficiados tengan mejores condiciones al momento de caminar o circular en un vehículo. Estamos con la modalidad de revestimiento con Macadán en estos barrios del distrito número 2, en los barrios Luz y Vida, Los Ángeles, Oscar Turcio, José Santos, Celaya. Es una buena cantidad de calles en las que estamos entregando. Le voy a la familia a nombre de nuestro presidente, comandante Daniel de la compañía de Rosario, que han trabajado fuerte en la restitución de derechos. Que benefician a 5.000 personas, bueno, todo está cubierto, muy poblado, muy transitado por este sector y una necesidad importante mejorar estas calles. La inversión es de 2.508.000 Córdobas. Vamos fácilmente al trabajo en bicicleta, en moto, en vehículo, dentro del taxi, dentro de la ambulancia, dentro de los bomberos, porque hay veces que cuando la calle está en mal estado, pues eso se dificulta, pero por eso estamos muy contentos. Y seguimos, continuamos, ¿verdad?, trabajando en las otras modalidades. Hemos arrancado más adoquinados en el sector del distrito número 1, para el cementerio Nuestro Señor de Esquipula, el sector del barrio La Unión, estamos en el barrio La Comuna. Mañana vamos a estar entregando en el sector de Miraflor otro proyecto de electrificación rural, un lugar llamado Matapalo. Ya son extensiones y continuamos con los programas y proyectos de la alcaldía municipal de Estelí, del plan de inversión municipal, que como dijimos en el Cabildo la semana pasada, pues ya hemos ejecutado más de 180 millones de Córdoba en inversión, que se ve reflejada precisamente en este tipo de proyectos. El material que fue utilizado en estas calles es uno de los mejores, garantizando así un uso a largo plazo. En Estelí, les informó Cairo Leyva.